Esta actividad de proyección social ejecutada por los estudiantes de derecho de la Universidad Particular San Juan Bautista no es la primera vez que realizan esta campaña de sensibilización dado que el año pasado realizaron tal actividad similar en la playa de las Totoritas. Cabe indicar que para la ejecución de esta campaña se contó con el apoyo del personal de Serenazgo de la Municipalidad Provincial de Chincha quienes brindaron la seguridad del caso. De esta manera cada estudiante se pronunció con respecto al trabajo realizado agradeciendo a la comuna provincial representado en su alcalde Armando Guamanta Saico por el apoyo brindado. Buen día, el trabajo consistió en realizar el trabajo de entregar volantes a los vecinos, igualmente realizar unas encuestas y realizar la respectiva limpieza por parte de los estudiantes y también en donde hay más basura, ahí hemos recibido el apoyo por parte de lo que es la Municipalidad Provincial de Chincha con sus maquinarias. Bueno, en realidad ya hemos concluido con los objetivos planteados, ya que la universidad se siente comprometida con el cuidado del medio ambiente y el apoyo con la Municipalidad. Agradecer pues a nuestro alcalde provincial que nos ha brindado toda la parte logística y pues a nuestros docentes que están encargados de nosotros, como es el doctor Antonio Peitancagua y el doctor Edwin Vázquez Purís. Bueno, en realidad llamar a la concientización de las personas para que contribuyan con nuestro medio ambiente. Y también como jóvenes, estudiantes de derecho, no va a ser la primera vez que vamos a estar en ese lugar, no vamos a también regresar para poder concientizar a las personas, para poder darles ese mensaje de que puedan cuidar pues nuestras calles de chincha, ¿no? Agradecer previamente también al alcalde por su apoyo con el tema logístico y bueno, el mensaje para toda la población de que tenemos un camión recolector y que los desechos sólidos, tratar pues de dejarlo en un lugar donde pueda recoger ese camión, ¿no? Bueno, ha tomado como un interés de la municipalidad, juntamente con la Universidad San Juan Bautista, en concientizar a la población a que no boten su basura afuera de su casa, sino en las avenidas principales donde pasa el camión recolector. Nosotros estamos muy agradecidos con ustedes por tramitir esta jornada de limpieza, también a la vez la Universidad Privada San Juan Bautista con la Facultad de Derecho, está comprometida prácticamente con la limpieza ambiental. Como sabemos hoy en el Perú y en el mundo entero se sufre la contaminación ambiental, los impactos tanto por la contaminación que nosotros como ciudadanos, nosotros propulsamos ese tipo de contaminación. Asimismo, vecinos de la zona agradecieron el trabajo ejecutado por los estudiantes. Que está bien esta campaña que están haciendo. En forma conjunta con la municipalidad. Está muy bien, está muy bien lo que están haciendo. Están ordenando, lo sea, las calles y también el consejo ya debe ordenar a las viviendas que deben ser más ordenadas en sus cosas. Hemos observado que hay gente que viene de afuera a arrojar basura. ¿Usted qué opina con respecto a eso? Vienen en motos. Allá en la esquina es un basural. Vienen de todos lados, hasta en camión botan sus basuras ahí. Para mí está muy bien, está muy bien. Primera vez que vienen así, está muy bien porque es demasiada basura y esa basura tiene una epidemia para uno. Sobre todo para mi edad, a la edad de los niños.